Filosofía y Ética del Deporte Soy Francisco Javier López Frías, licenciado en filosofía por la Universidad Valencia en España. Allí también cursé máster y doctorado. Ambos fueron en filosofía y ética del deporte. Trabajo para la Universidad de Penn State en Pensilvania. Javier Villarreal-Doldán, licenciado en Educación Física, magíster en Tecnología Informática Aplicada a la Educación. Postgraduado en Estudios Olímpicos y post titulado en Gestión Deportiva. Actualmente soy el coordinador del Centro de Estudios Olímpicos. Con el doctor Francisco Javier López Frías es un gusto, Javier, tenerte acá entre nosotros, acá en la Universidad. Y el día de hoy nos encuentra, nos une como tantas otras veces, el deporte. El deporte, la actividad física, el fenómeno deportivo. A mí me gusta, en una de tus publicaciones, en uno de tus libros de ética sobre el deporte, planteás que el deporte ha sido, a lo largo de la historia, ¿no? Algo masivo que constantemente se ha practicado, se ha consumido de alguna forma. No obstante, es incomprendido, muchas veces, ¿no? Creo que eso, como vos bien lo indicás, ¿no? Ha sido desde los inicios de la práctica del ser humano, de la práctica activa, de la práctica de la actividad física. Y tal vez en la actualidad se acentúa más, ¿no? Sí, la verdad que es curioso que, cuando tú miras a distintas culturas, miras a la historia de la humanidad, como yo digo en mis libros, especialmente en ese que mencionas, cualquier sociedad, cualquier cultura ha practicado un deporte. Tienes a los mayas con sus juegos de pelota, tienes a la Grecia Antigua, con los Juegos Olímpicos o los Juegos de las distintas ciudades-estado, vas a Roma y también tienes actividades deportivas, un poco controvertido llamarles actividad deportiva, eso que hacen con los gladiadores, pero se concibe como una actividad deportiva, sigues avanzando, vas al mundo moderno y tienes el deporte. Y parece que ya no es solo que todos practican deporte, sino que el deporte tenía un significado especial, ¿no? Un significado tan importante que servía como un modo de articular, no solo la sociedad, sino el modo en el que los individuos daban sentido a su vida. Hay un texto muy bonito de un filósofo alemán, como todo filósofo alemán muy difícil de comprender, es Sloterdijk, y él habla del circo romano y de cómo el círculo ese que forma el circo es un símbolo de la vida en Roma y de la finitud de la vida en Roma, de lo crudo que es la vida en Roma, lo que pasa dentro del circo, que tú puedes entrar al circo y no salir nunca de ahí porque si eres un graduador probablemente vas a morir, pero a la vez esa entrada en el círculo de la vida, la entrada que simboliza el circo es una metáfora también de la vida, ¿no? Que un día puedes entrar a la vida pero no sabes cuándo vas a salir y si vas a salir victorioso o no, o si vas a morir o qué va a pasar. Entonces ese poder simbólico del deporte es algo muy interesante y que a mí siempre me ha fascinado. También otro estudioso que me encanta mucho es Clifford Geerts, el antropólogo. Él va con su mujer a la isla de Bali a estudiar la cultura de Bali. Y una cosa muy curiosa es que él no pudo entender nada de lo que pasaba allí hasta que no entendió el deporte que se practicaba allí, que es justamente también muy controvertido llamar el deporte, pero es la lucha de gallos. Entonces hasta que él no entiende la lucha de gallos y el papel que la lucha de gallos juega en esa sociedad balinesa, él no entiende nada de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, y esto ahora referido a nuestra academia o referido también a nuestras sociedades, podemos tratar de dar cuenta de nuestras sociedades, podemos tratar de dar cuenta de qué es el sujeto moderno, qué es el ser humano en estas sociedades que vivimos, pero si no lo hacemos a través de aquellas actividades que son centrales y que utilizamos para dar sentido a la vida, como por ejemplo el deporte, y mayormente el deporte en realidad en nuestras sociedades, vamos a perder una pieza muy importante del puzzle, que a no ser que esté ahí, no vamos a entender bien qué somos y a dónde queremos ir y por qué hacemos lo que hacemos. Luego uno podrá discutir si queremos que el deporte siga teniendo ese papel central o si queremos que otras actividades tomen más relevancia, pero el hecho de ponerlo de lado y decir, bueno, es que el deporte no tiene lugar porque esto es para las masas, esto es para la gente que no entiende, no tiene ningún sentido. Es decir, esa centralidad que tiene el deporte hay que dar cuenta de ella sí o sí. Y estos casos de estudiosos como Gertz, estudiosos en Argentina, tenéis a Arqueti también, ¿no? Muchos de estos antropólogos o sociólogos o estudiosos de la cultura que dan cuenta de cuánto relevante es el deporte, abren un poco el camino al tipo de trabajo que yo hago, en este caso, en el ámbito de la filosofía. Tú vas a una facultad de filosofía y no se habla de deporte, no se puede hablar de deporte porque está prácticamente prohibido. Eso es aquello que los que no son de nuestro ámbito, los que no son inteligentes, ¿no?, hacen para entretenerse, mientras que el inteligente lee libros, es culto, no va al estadio, ¿no? Se queda en su casa leyendo a Kant o a Sloterdijk, ¿no? Y luchar un poco contra eso ha sido siempre mi intención porque ya no solo el deporte como actividad cultural tiene mucha relevancia filosófica, es el deporte en sí solo. Tiene muchísimas cuestiones filosóficas que tenemos que resolver como filósofos si queremos hacer filosofía de verdad. Es decir, la misma definición de deporte es una cuestión de qué es un deporte y qué incluyo dentro del deporte. Es una cuestión filosófica. Es decir, cada vez que tratamos de definir un concepto, tratamos de acotarlo, tratamos de ver qué entra dentro del concepto, qué no, por qué, cuáles son los casos, los grises, los que quedan en la frontera, eso es filosofía. Podrá gustar más o menos, pero sigue siendo filosofía. Si nos vamos al campo de la ética, qué pasa dentro del deporte, esta acción es justa, no es justa, es legal, no es legal... Todo ese tipo de discusiones conceptuales tienen lugar dentro de la filosofía. El que no pueda verlo o no quiera verlo pierde de vista lo que debe ser en mi caso o en el caso de mi disciplina la filosofía. que al final es una disciplina para pensar críticamente y racionalmente aquello que hacemos y tratar de aclararlo. Yo siempre me gusta mucho el punto de vista que toma otro filósofo alemán. Como podrás ver, soy muy afín a los alemanes, aunque son de Fidel Rerer, claramente. Aborno decía que la filosofía no soluciona problemas, lo que hace es clarificar enigmas. Es una cosa que siempre me gustó mucho porque el filósofo no va a venir y va a decir, bueno, pues esto es lo que debemos hacer aquí y allá. ¿Estás listo? No, va a decir, bueno, vamos a ver qué concepto estamos manejando, qué te refieres con esto, qué te refieres con aquello. Y lo que se trata es, vamos a añadir un poco de claridad al debate, vamos a añadir un poquito de, a veces diría sentido común, vamos a pararnos, vamos a pensar y vamos a clarificar qué es esto. Y a partir de ahí vayamos. Creo que sobre todo eso, ¿no? Tal vez, bueno, siendo un poco alegórico, ¿no? Es parar la pelota, pensemos un poco, analicemos en qué situación nos encontramos de nosotros como, bueno, en nuestro caso como sociedad y nuestras producciones culturales también, siendo el deporte, ¿no? Un poco hablabas recién en la progresión que hacías de que siempre hubo prácticas deportivas o actividad física que tenía un determinado significado, ¿no? Los mayas, bueno, los griegos. Y hiciste una, pusiste entre paréntesis el tema de los romanos, ¿no? Con su circo romano, con sus actividades. Yo creo que, bueno, como también lo han planteado en su momento, el deporte de los romanos puede llegar a ser el inicio de, o la explosión, no el inicio, ¿no? Pero del deporte espectáculo como tal. Siendo que los fines eran, bueno, eran otros, ¿no? Pero, y uno ve que esas actividades se repican hasta incluso, bueno, hoy en día, por supuesto. Pero, previo a eso, creo que también es importante y ahí vamos a entrar en esa discusión de qué es lo que podemos considerar nosotros como deporte, como deporte moderno. Sí, ahí está uno de los temas más interesantes, creo yo, en esta discusión teórica acerca del deporte. ¿Qué lugar tiene el aspecto más social en lo que se refiere a la definición del deporte? Es decir, el hecho de que el deporte sea una práctica seguida, el hecho de que el deporte tenga ese componente de espectáculo, ¿no? ¿Qué lugar tiene en lo que debe ser intrínseco al deporte? Por ejemplo, si vamos un poquito atrás en el tiempo, inicios de la modernidad, ¿no? Inicios del deporte moderno con los aristócratas y la posición entre el deporte aristócrata y el deporte profesionalizado de la gente trabajadora, ¿no? Profesionalizado en el sentido de que recibían cierta remuneración. No eran profesionales al estilo de hoy en día, pero recibían cierta remuneración en premios… ¿Cómo se los contrataba en otra empresa pero también realizaba el deporte? Entonces ahí tenemos una contraposición muy interesante que aún hoy está viva en todas situaciones deportivas, en todo debate en torno a qué es el deporte y la naturaleza del deporte. Y es, bueno, o por un lado tenemos a ese atleta profesionalizado, ese atleta que recibe un dinero que a su vez genera o se genera en torno a él un espectáculo. O por otro lado tenemos al amateur, ¿no? Al aristócrata que practica deporte no para que otros le vean, no para que recibir algo a cambio, no para un estatus social, no para tener un medio de subsistir, sino para realizarse como persona, ¿no? Ese era el ideal, que luego, como todos sabemos, pues los ideales fallan, ¿no? Y los aristócratas no eran tan ideales, o al menos la práctica del deporte aristócrata no era tan ideal. Pero esa contraposición entre los dos principios, el principio de deporte como medio para algo, medio para subsistir, medio para ofrecer un producto o algo que se consume, y, por otra parte, deporte como algo muy puro, algo que tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo humano, el desarrollo del individuo como ser humano, sigue estando. Es decir, cuando tú miras la cuestión del dopaje, por ejemplo, ¿no? Miras a la asociación mundial antidopaje, la AMA, ves esa visión purista, ¿no? Es que tiene que ser una práctica de personas naturales o cualquier ayuda o cualquier elemento que mejore el rendimiento y a su vez corrompa lo que ellos denominan el espíritu del deporte, debe ser eliminado. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con el espíritu del deporte? ¿Por qué natural? ¿Cuándo es algo natural? Todo eso son cuestiones que quedan por depurar y quedan por definir y que nunca clarificamos. Y uno de los problemas ahora de clarificar esto sigue siendo, o creo yo, estos dos principios que vemos. No se puede ser o se es muy puro o se habla más de cómo el deporte encaja dentro de la sociedad y cómo juega una función o cómo sirve de medio para otra cosa. En la filosofía del deporte utilizamos mayormente el trabajo de Bernard Schutz, que es un filósofo canadiense que hizo, escribió un libro muy, muy, muy bonito llamado el Grasshopper, que es el saltamontes. Entonces él lo que hace es, él da la vuelta a la fábula de Sopo. O sea que, bueno, los grandes vencedores morales de la fábula de Sopo son las hormigas, ¿no? Que son las que están trabajando para poder sobrevivir al invierno y poder tener todo el alimento que necesitan para pasar el invierno. Mientras que la cigarra, pues lo que hace es tocar la guitarra, tocar el instrumento, está allí, pasándolo bien, haciendo lo que de verdad le gusta hacer, ¿no? Entonces, cuando vamos al deporte y se aplica esa idea, él proporciona una definición de deporte, proporciona también una definición de juego, pero lo interesante es que esa dualidad de principios sigue estando ahí. Él dice, bueno, el deporte o el juego, en este caso, es algo que valoramos autotéricamente. Autotéricamente significa algo que tiene un valor intrínseco. Es decir, yo hago deporte simplemente porque lo valoro como lo que es. Y a mí lo que me realiza o lo que me vale es el hacer deporte en sí mismo. Pero luego hay un punto en el que debate la distinción entre amateurs y profesionales y se da cuenta de que, bueno, un profesional también hace deporte porque le gusta, solo que también hay otros motivos. Está eso otro por lo que también se hace deporte, que es el hacer dinero, que es el tener un cierto estatus social. Y aquí hay un gran debate dentro de la filosofía del deporte de dónde deben quedar esos segundos motivos. ¿Deben quedar dentro del deporte o deben quedar fuera? Y aún estamos ahí debatiendo si es legítimo o no que esos otros motivos que no es el valor intrínseco del deporte formen parte del deporte. Yo creo que en un mundo moderno como el de hoy, y volviendo a tu pregunta del deporte de espectáculo, no puedes separar la práctica del deporte de eso otro que también es el deporte o de eso otro que está ligado al deporte. Del interés comercial, del interés económico, incluso del interés político. Es decir, no quiere decir que el deporte se deba moldar a todos esos intereses. Pero sí creo que o los comprendes o no vas a entender de qué va el deporte. Y entonces es muy interesante porque en filosofía del deporte tenemos estas dos grandes corrientes. Una se llama internalista y otra se llama externalista. Ya puedes ver por dónde va la cosa, ¿no? Internalista, aquello que pertenece al deporte en sí mismo. Claro. Lo externo es lo otro malo, a la vez de hecho es lo otro malo que viene a corromper al deporte. Y ese modo dualista de ver la práctica del deporte, que a su vez ve al deporte como una burbuja, que tiene su naturaleza interna y que otros vienen a corromper desde fuera, es para mí completamente equivocada. Porque al fin y al cabo el deporte es algo que hacemos dentro de nuestra vida, que está a su vez formada por otro conjunto de actividades. Y tratar de separar el deporte como esa esfera, de nuevo utilizando ese término tan complicado, autotérica, ¿no? Que tiene un valor intrínseco en sí mismo y solo tiene ese valor intrínseco en sí mismo, sin ver qué otros valores puedes promover o qué otros valores puede tener ligado al deporte. Es algo que yo creo corrompe o hace muy difícil comprender el deporte como fenómeno moderno. El deporte como fenómeno moderno es un deporte ligado a la política, ligado a la sociedad, ligado a intereses económicos. Puede gustar más o menos, pero están ahí. El armazón conceptual que utilizamos en filosofía del deporte, o que yo prefiero utilizar, hay muchas aproximaciones a ello, es una distinción que hacemos entre práctica social e institución. La práctica social, de nuevo, y si lo vuelves a hacer de este modo, vuelves a tratar el deporte de este modo dualista o dualista, o el modo en el que el deporte es una especie de burbuja que tiene su propia naturaleza, que es intrínseca, eso sería la práctica social. Es lo que hacemos cuando practicamos deporte. Y luego está la institución, que son todas esas organizaciones, asociaciones, que se encargan de hacer que el deporte sea posible, de generar competiciones, de hacer que la gente se interese por un deporte determinado. Entonces, dependiendo de cómo pensemos la relación entre esa institución, entre instituciones sociales y prácticas sociales, la idea de gobernanza va a ser una u otra. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que mucha gente, de nuevo volviendo a esa visión más purista del deporte, piensa que la institución es simplemente algo que corrompa el deporte. Es decir, tenemos a la FIFA, y bueno, ahora es que es fácil realmente hacer ese argumento. Tienes a la FIFA, tienes cuestiones de corrupción en la liga española, venta de partidos, amaños... No obstante, es una de las características que muchos autores, sobre todo en lo que es la industria del deporte y gestión deportiva, plantean que sí tiene que estar regulado por algún tipo de organización. Claro. Y esa es la cuestión. La gente parece olvidarse de que, bueno, está la práctica deportiva, pero la práctica deportiva no puede vivir sin que existan estas instituciones, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos las instituciones deportivas. Esas hacen falta. Se puede pensar que si se malentienden o si las instituciones deportivas entienden de un modo equivocado el deporte, van a tener ese poder corrompedor o negativo, pero puede ser lo contrario, ¿no? Entonces, la cuestión es, no puede entenderse o no puede haber una práctica social sin las instituciones que le den soporte, que le den apoyo. Necesitamos las instituciones deportivas y hacen falta. ¿Cómo nos aseguramos que las instituciones deportivas, y aquí va la cuestión de la gobernanza, son las mejores posibles? Son buenas instituciones deportivas. Y ahí surge el debate de la gobernanza. El problema que veo es que, de nuevo, en la cuestión de la gobernanza, y desde que comenzamos a hablar tú y yo, he estado leyendo y tratando de entender qué es eso de gobernanza y a qué se refieren, es que me parece que cometen el mismo error que cometemos los filósofos del deporte o que se cometen filósofos del deporte a la hora de decir no, esto es la práctica social y esto es la institución, vamos a intentar separarlas y que la práctica social no quede corrompida. Ahora me parece que se hace lo contrario, es decir, se hace, no, vamos a ver cómo funciona la institución, ¿no? Vamos a olvidarnos del deporte prácticamente y vamos a ver cómo funcionan las instituciones. Toda la literatura que he leído en gobernanza es estos son los cargos que se deben tener, así debe ser la relación entre los cargos, estas son las funciones, exacto. Y parece que se olvidan que, bueno, están hablando de una institución determinada que son instituciones deportivas y de una práctica muy concreta que es la práctica del deporte y no cualquier deporte, sino nuestro deporte moderno y además un deporte moderno profesionalizado. Un deporte moderno porque cuando nos preocupamos por ese tipo de instituciones nos preocupamos en casos que generan un gran impacto, ¿no? Sobre todo pues grandes instituciones, ¿no? La FIFA, todo esto. Luego se puede bajar a otro tipo de clubs más locales y todo esto y ahí también hay cuestiones de gobernanza. Pero cuando uno lee libros de gobernanza ellos van a FIFA, van al Comité Olímpico Internacional y todas estas cosas. Entonces me parece que de nuevo hacen esa división práctica social e institución y se centra en la institución como si la institución fuera una cuestión neutra que tú puedes estudiar y luego, pues bueno, ahora lo aplico al deporte, ahora lo aplico a la institución en cualquier otro ámbito como, no sé, el ámbito penal o... Es decir, tú lees un libro de gobernanza en cuestión de gobernanza deportiva y lees un libro de gobernanza en otro ámbito y a fin de cuentas parece lo mismo. Y entonces el no darse cuenta de esa relación es problemático porque lo primero que hay que responder cuando hablamos de gobernanza deportiva y de nuevo vamos a volver a la misma pregunta que estamos dando vueltas todo el rato es qué es el deporte. ¿Qué es el deporte? ¿Para qué queremos el deporte? ¿Qué tipo de deporte queremos en el futuro? ¿Y por qué practicamos deporte? Y eso no está en la cuestión de gobernanza. En la cuestión de gobernanza todo muy neutro, luego se utilizan conceptos éticos muy generales que poco o nada tienen que ver con la práctica del deporte y entonces se comete el problema de separar cosas que no pueden separarse, que deben ir juntas. A mí me gusta mucho concebir este tipo de relaciones desde el modo que Aristóteles hablaba de la relación entre política y ética. Para Aristóteles la política no puede separarse de la ética, no puedes hacer esa división. De hecho la ética es parte de la política. Pues en este caso vendríamos a lo mismo, vendríamos, bueno, hablamos de gobernanza, bueno, si hablamos de gobernanza tenemos que hablar primero de todas esas cuestiones de base, de qué es el deporte, cómo debe ser el deporte, qué tipo de deporte queremos. Y a mí me parece que eso está completamente pasado de alto, no se ha mirado nada en la cuestión de la gobernanza. Y recuperar esa ligazón entre práctica social e institución y pensar cómo se plasma y cómo toma una forma diferente en lo que se refiere al deporte, es la base o debería ser el punto de partida en cuanto a pensar estos problemas de gobernanza. Javier, realmente ha sido como siempre un gusto mantener estas charlas con vos y estos espacios de discusión y desde ya por supuesto siempre esperamos que puedas acercarte para seguir compartiéndonos estos conceptos. Un gusto para mí, la verdad, una maravilla estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!